Oye Gus, vámonos con información y vámonos con Lalo España, que ayer obviamente él a través de sus redes sociales compartía unos tweets donde decía que le molestaba un poco estas noticias, y tienen razón Gus, ahora hay tantos portales y dizque periodistas y de espectáculos Y tanto me quetrece Y de verdad que da luego hasta risa ver las cabezas de las notas que dan, ¿no? Y respecto a Lalo España ponían despreciado por Eugenio Derbez, obviamente lo hacen para llamar la atención, ¿no? Pero qué triste que sea con mentiras y con ataques de esa forma, pero sí Lalo tiene razón, la verdad es que el medio, desafortunadamente el medio del espectáculo está tan devaluado El medio periodístico El medio periodístico está tan devaluado, tan, bueno, pues ni modo, así pasa, pero afortunadamente sabemos que el público sabe lo que es bueno y lo que es malo Para, para este tipo de de cosas, pero bueno Es que tanto me quetrece mentiroso Sí, sí, sí Ah, chismoso, o sea, tú dime cuándo los has visto en una cobertura, entonces salen ¡Ay, yo soy, yo soy, yo soy, reportero, investigo, aquí están, aquí están los papeles, aquí, 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 cállate la boca Gustavo Adolfo O sea, en su vida los he visto reportear, en su vida los he visto en una cobertura, en su vida los he visto en un chacaleo, en su vida los he visto en un aeropuerto siguiendo a un artista En su vida han hecho una crónica, un reportaje, una columna, una investigación, ni de campo, ni bibliográfica, ni de hemeroteca Ni lo harán O sea, y nada más porque son tipo gaycito y este, o le ponen sobrenombres a la gente Ah, sí, pero que tú no les digas nada, porque ¡Ay, qué falta de respeto que le haya dicho a mi hermana! O sea, ellos sí pueden insultar a uno, o sea, pero en cuanto uno le responde, entonces ¡Ay, ya me insultó! ¡Ay, ya, ya, ya me insultó! Entonces la realidad es que tienen que elegir ustedes a quién ver, a quién consumir Es como la comida, pueden comer comida podrida o pueden comer buena comida Elijan ustedes y vean quién tiene trayectoria, quién tiene credibilidad, quién ha hecho entrevistas Quién nomás jode por joder, quién insulta por insultar y quién habla porque ha estado en los lugares Ha visto las obras de teatro, ha estado en las filmaciones de las películas, ha hecho entrevistas, ha hecho crónicas Ahí radica la enorme diferencia ¿No sabes qué? Lo más triste es que inciten a la violencia, eso es lo más triste Y además, tampoco tiene nada que ver con homofobia ni nada de lo que acaba de decir Gustavo Para que no empiecen con que ¡Ay, qué homofóbico! Eso no tiene nada que ver porque ya los conocemos Pero sí, el hecho de incitar a la violencia de esa forma, la verdad es que es muy lamentable Pero el caso de Lalo España, el hecho de demeritar así su carrera, su trabajo, los años de trayectoria que tiene Pues obviamente se molestó, platiqué con Lalo España y eso fue lo que nos dijo Ahí te escucho bien Oye amigo Lalo, a ver cuéntanos, subiste ayer un tuit un poco enojado ¿Qué pasó? La verdad es que se inventan muchas cosas con toda esta situación de lo de la serie del Chavo del Ocho y de Chespirito ¿Qué pasó querido Lalo? Era más que enojado burlándome porque sí me molestó mucho la interpretación de algunos medios chapas y amarillistas Porque no tienes idea mi querida Jessy, a veces no te pelan por cosas de trabajo Pero para ser mitote, hijos de su madre, se pintan solos Te juro que me molestó mucho que un cuate me empezó a escribir en Instagram Como que era de este medio de por esto o algo así, el periódico, la revista está chafísima Le ponen Eduardo España, está triste o no es que porque ya lo bateó, lo rechazó Eugenio Despreciado decía, despreciado, algo así Bueno, hicieron notas hasta en inglés, imagínate De actor Lalo España, te lo juro, hasta notas para que veas que el amarillismo es universal Diciendo que a pesar de que yo me había preparado mucho y tenía ilusión de hacer el personaje Que Derbez ya había declarado que él iba a dirigir la bioserie, que ya tenía a su actor O sea, imagínate, pusieron bocas, palabras en bocas de Eugenio, palabras que Eugenio ni dijo, Chihuahua O sea, y que necesita ser una señalita inteligencia para darte cuenta Que si Derbez está poniendo, o sea, obviamente fue una estrategia de una campaña Entonces cuando él saca una foto y sale al lado del chavo del ocho Pues sí, todo el mundo le puso, vas a ser a Don Ramón Ah, tú vas a ser a Chespirito, ah, qué padre Oye, pero tal, unos pa' bien, otros pa' mal, lo que sea Y luego mucha gente del medio decía Oye, ¿tú crees que Derbez vaya a dirigir la serie? Porque sale al lado del monitor Y cumplió el objetivo de polémica la campaña Pero ya cuando dice, estreno 24 de marzo Pues dices, es absurdo que sea la bioserie Y claro que se trata de una campaña publicitaria o de otra cosa La realidad es que no se sabe lo de la bioserie, no se sabe todavía nada Exacto, pero era absurdo que en una semana la hubiera preparado, dirigido, posproducido Mucha gente se fue con la cinta de, ah, claro, ya, y ya batearon a España y a Mengano y a Perengano Nadie nos bateó, nadie nos rechazó No está nada escrito, no se ha definido todavía Este, quién se quede, quién no se quede Este, y pase lo que pase, la vida seguirá Y si no pasa, pues ching, pues claro que humanamente te da güite Y ching, bueno, mucho tiempo de preparación y estudio, observación Y algo me dice que me queda muy bien ese papel Ojalá, pero si no me quedo, pues la vida sigue O sea, digo, si no me quedo, la vida sigue Pero si me quedo, pues claro que va a ser una gran pasión en mi vida Y claro que tendré que ponerme la pila en muchísimas cosas Bajar de peso, seguir observando, seguir estudiando Este, tragarme el mundo por hacer un buen proyecto Si me quedo, ¿no? O sea Pero sacan circulaciones muy baratas, la neta Y lo cierto es que aún no se sabe nada Y lo cierto también es que tampoco serías despreciado Simplemente no se te eligió ya, ¿no? Es lo único que pasaría Exactamente Usar esas palabras tan fuertes, sí me parece Exactamente, mira, mi querida Jessy Yo aprendí de Emilio Portes, el director de Pastorella En una ocasión me dijo algo muy padre acerca de los directores y de los castings Dice, muchas veces los actores creen Ay, no me quedé porque no gusté, no sirve mi trabajo, lo que sea Pero el director tiene que ver la composición de todo Tiene que ver, a ver, si se queda Menganita Hace muy buena pareja con él Este, a ver, a ver, por estatura queda bien Mengano con Perengano Hay mil factores O una empresa puede decir Ay, siempre hemos querido que el Chavo del Ocho sea argentino No sé, pueden pasar 50 mil cosas Puede pasar que alguien diga Oye, entonces es que tal actor nos conviene Porque tiene tantos millones de seguidores Pueden pasar mil factores hoy en día No, no hay nada Pero no es una falta de talento No, no, hombre Ahí está Y si, y aún Aún que un director de casting o algo Dijera Datis no tiene talento No te tumbas No somos moneditas de oro Para caerle bien a todos, ¿no? Le echamos ganas Y nos dedicamos a eso con toda la mujer A ver, no pasa nada Finalmente uno hace la prueba para entrar Y no siempre no te quedas porque no seas bueno Sino simplemente porque no machas con el personaje Sí, sí, como lo dice Lalo No por eso se va a demeritar su trabajo, ¿no? Simplemente porque no encajó con el personaje Como él dice, muchas ocasiones ahora ya Los productores ven el hecho de que cuántos seguidores tiene Y cuál le conviene más Porque le va a dar más publicidad o más promoción Y eso es una realidad hoy por hoy Que ya la gente se fija en cuántos seguidores tiene Para meterlo a un proyecto Claro ¿No? Y eso les va a funcionar a ellos Sí, cada quien mata las pulgas a su estilo Nos encantaría ver a Lalo España, la verdad Pero bueno, ya será decisión de